Para que tengas el dato científicos de la Universidad de Copenhague, prueban un modelo que reemplaza la energía oscura con una materia similar en forma de fuerzas magnéticas, indicando que el universo no se expande de forma diferente sin ese perfil energético. Afirman que, si lo descubierto es exacto, cuestionaría la existencia de esta energía y agregaría propiedades adicionales a la materia oscura que tendría el mismo efecto sobre la expansión del universo. Durante muchas décadas, este mecanismo se ha asociado con la constante cosmológica que Albert Einstein desarrolló en 1917 en referencia a una fuerza repelente no solamente desconocida, sino que es o resulta invisible a los sentidos humanos. Debido a que la energía oscura no se puede medir directamente, numerosos investigadores, incluido el propio Einstein, han dudado de su existencia, aunque hasta ahora no se ha podido sugerir una alternativa viable o el que verdaderamente la materia oscura, esta que se dice que es el 75% del universo, igual mañana salimos con la conclusión de que no existe y que es otra fuerza la que hace el comportamiento de lo que nosotros hacemos, le achacamos a la materia oscura, que es la que influye en campos erráticos de la materia que sí podemos percibir, para que tengas el dato.